Hoy prepararemos una comida casera para peces enfocada principalmente en mejorar su color y su salud en general. ¿Qué onda? Bienvenidos a Acuatología. Uno de los temas más buscados y una de las preguntas que más nos hacen es ¿cuál es la mejor comida para pez? Pero, ¿para qué buscar una comida comercial si tú puedes hacer tu propia comida en casa y te da la libertad de personalizarla de acuerdo a las necesidades de tu pez y a los ingredientes que tienes a la mano? Esta es la dieta que nosotros utilizamos. Su principal componente es proteína, lo cual la hace ideal para peces carnívoros u omnívoros. Pero si tus peces son principalmente vegetarianos, lo mejor va a ser que cambies la cantidad de proteína y aumentes la cantidad de vegetales. Y les recordamos que es una dieta base, entonces si algún ingrediente a ustedes se les complica conseguirlo, pueden cambiarlo por otro que sea parecido. A diferencia de los shows de cocina donde normalmente te dicen que todo lo vas a tener en tu casa y luego te sacan un filete de guayú o un delfín entero, nosotros lo vamos a hacer con cosas que puedes conseguir fácilmente en el supermercado. Los peces necesitan macronutrientes, entre los cuales está la grasa, que es la principal fuente de energía de nuestros peces. Para esto utilizamos aceite de hígado de bacalao o aceite de pescado. Necesitan proteína, que para eso nosotros utilizamos filete de mojarra o tilapia, que es un pez muy barato y muy alto en proteína. Y algunos peces necesitan carbohidratos, por lo cual agregamos vegetales y cereal para bebé. Posteriormente agregamos cosas que sí tienen un propósito funcional. Por ejemplo, agregamos multivitamínico para que tengan la nutrición adecuada, tengan minerales, tengan vitaminas. Agregamos ya sea camarón crudo en pocas cantidades o bien almeja. Esto le da más olor a la comida y la hace más atractiva a nuestros peces. Agregamos ajo, ya que aunque nosotros estamos en contra del ajo como tratamiento para enfermedades, el ajo sí tiene algunas cosas como mejorar el sistema inmune de nuestros peces, además de que también los atrae más hacia la comida. Y bueno, utilizamos gelatina para que todo se mantenga junto y no ensucie en gran forma nuestra pecera. Y por último, como mejorador de color, utilizamos paprika, ya que es un condimento que se puede conseguir fácilmente, es rico en carotenos, lo cual mejora mucho el color rojo. Y para otro tipo de colores, aunque a pesar de lo que hemos investigado, no hay mejoradores específicos, están los mismos vegetales, que viene siendo la papilla de chícharos para bebé. Entonces, estos son los ingredientes principales. Como pudieron ver, no hay nada súper complicado y nada que no puedas conseguir en el súper. Ahora vamos a pasar a la preparación. Lo primero que vamos a hacer, y la verdad es un paso que a mí siempre se me olvida y termino haciéndolo todo a destiempo, es preparar la grenetina o gelatina sin sabor. La preparamos al principio porque esta se tiene que disolver en agua hirviendo y luego esta agua tenemos que dejarla enfriar para poderla agregar a nuestra comida. La grenetina o gelatina sin sabor, como le digan de nuevo, lo que va a hacer es mantener toda la papilla junta y hacer que el pez, cuando tome un bocado, tome un bocado de toda la mezcla. Si no pusiéramos algo así, lo que pasaría sería que todos los ingredientes se dispersarían por el agua y pues un pez va a agarrar un pedazo de pescado, otro un pedazo de cereal para bebé y pues no es eso lo que queremos. Al final de cuentas se trata de que el pez tenga la mejor nutrición y para eso tiene que comer un poquito de todo. Una vez que dejamos la gelatina enfriándose, vamos a continuar con el pescado. Aquí lo vamos a cortar en trozos para que la licuadora no batalle en procesarlo. Y bueno, aquí tenemos 900 gramos de tilapia de granja. Pero, como les dijimos al principio, lo pueden cambiar por algún otro pescado que haya en su zona que sea más económico. Ahora que ya tenemos el pescado en la licuadora, vamos a ir agregando los demás ingredientes. Vamos a pasar con ajo, tres dientes de ajo. Como les mencionamos, el ajo tiene la propiedad de que ayuda al sistema inmunológico de nuestros peces y también hace que la comida les llame más la atención. Entonces, este pues igual lo cortamos en pedazos chicos para que la licuadora no batalle tanto. Es muy importante quitarle la cáscara porque los peces no se la pueden comer y no la pueden digerir. Entonces, ahí nomás estaríamos haciendo basura en nuestro acuario que ensuciaría el agua. Y a nuestra mezcla le vamos a agregar dos cucharadas de cereal para bebé. Posterior a eso, vamos a agregar multivitamínicos para personas. Una tableta. En este caso, nosotros utilizamos multivitamínicos para deportistas. Esto lo agregamos así y solito se va a deshacer en la licuadora. El siguiente ingrediente son los vegetales. La verdad, para no batallar, nosotros utilizamos papillas para bebés ya hechas con vegetales para no tener que forzar todavía la licuadora o tener que cocer vegetales. Entonces, estos pues los agregas nada más. Y como mencionamos, en el caso de que tus peces sean mayormente vegetarianos, lo que haces es agregar más vegetales. Anteriormente, esta papilla la hacíamos con espinacas crudas, pero realmente es un poco complicado manejar vegetales crudos y que queden bien molidos en una licuadora. Por eso, es más fácil utilizar comida para bebé que ya viene procesada. Y pues, en teoría, como es para bebé, no trae ningún aditivo. Entonces, de hecho, si la han probado, no tiene ni sal. Sabe horrible. El siguiente ingrediente son almejas al natural, en este caso. O puede ser sardina, camarón crudo, cualquier cosa que huela mucho a pescado para atraer a nuestros peces. Es importante tener en cuenta que tienen que decir que son en agua o al natural. Porque si usamos cosas en aceite, pues vamos a agregar más aceite del que queremos y esto puede afectar nuestra calidad del agua. Recordemos que vamos a agregar aceite de pescado como fuente de alimento, pero es una cantidad controlada. No vamos a agregar una cantidad extrema ni nada. El siguiente ingrediente es aceite de hígado de bacalao. Ya sea que lo consigas en presentación líquida, sin ningún sabor ni ningún aditivo, o que lo consigas como cápsulas de gelatina blanda, como es este caso. Aproximadamente necesitas 5 mililitros. Honestamente, estas cápsulas que compramos no sabemos cuánto traen, por lo que vamos a utilizar 6 cápsulas. Y como son de gelatina blanda, creemos que nuestra licuadora sí las va a poder romper, entonces las vamos a agregar así. Y por último tenemos pimentón o paprika. Este polvo, bueno, este condimento es muy rico en carotenos, que es lo que le da el color a los peces. Y de esto no tenemos una medida. Mira, normalmente lo que hago es agregar una cantidad. Al final la papilla se tiene que ver mínimo de color naranja. Esto no va a afectar la calidad del agua, entonces es por eso que no tenemos un problema en cuanto agreguemos. Y esto se utiliza para beneficiar los colores amarillo, naranja y rojo. El siguiente paso es licuar. Aquí vamos a intentar utilizar la menor cantidad de agua posible, pero no queremos fregarnos la licuadora, entonces si ven que su licuadora no puede, agreguen un chorrito de agua y así se van hasta que su licuadora empiece a moler bien las cosas. Ya avanzamos un poco con la adecuada de la papilla, y hay de dos. Pueden tener la papilla lista y luego agregar la gelatina fría, o bien, como en este caso que estamos batallando y ya agregamos líquido y no queremos pasarnos de líquido, vamos a agregar de una vez la gelatina para que este líquido nos ayude a hacer que esto sea un poco más suave y que la licuadora lo pueda agarrar todo, y al mismo tiempo vamos a hacer que todo tenga gelatina para ya ir formando la papilla en general. Nos quedamos sin pila en la cámara principal, estamos grabando de un celular, entonces no sabemos hasta dónde llego, por lo que voy a repetir todo. Una vez que ya está bien triturado, vamos a pasarlo a una bolsa de cierre hermético, y vamos a sacar todo el aire que podamos de la bolsa, y de aquí va a ir al congelador, y una vez que esté totalmente congelada, ya podemos sacarla y cortarla para dársela a nuestros peces. Como pueden ver, terminó de color naranja, ligeramente amarillo, no sé cómo lo quieran ver. Esto fue por el pimentón. Y aquí le pude haber echado más hasta que se viera rojo. Entonces, esto ya nos lo llevamos al congelador, que se asiente la gelatina, y ya de ahí podemos alimentar a nuestros peces. Bueno, pues ahí está. Como pudieron ver, no utilizamos ningún ingrediente raro, difícil de conseguir, no sacamos un delfín de debajo de la mesa. Y queríamos comentar, aunque hay algunos ingredientes que son posiblemente caros, son ingredientes que tú vas a comprar una vez, y te va a durar para varias tandas de papilla. El costo, más o menos, nosotros ya no comprando los ingredientes caros, es de 350 pesos, a prox, el kilo. Lo cual, esos 350 pesos, te sale un bote que no llega ni a un kilo de algún alimento comercial de buena calidad. Es por eso que también decidimos hacer este video, porque como siempre les hemos dicho, nosotros no tenemos la gran cantidad de dinero para alimentar toda la cantidad de peces que tenemos. Por eso buscamos opciones económicas y sabemos que a ustedes también les van a servir. Si les gusta nuestro contenido, recuerden suscribirse, compartirlo, comentar. Realmente esto nos ayuda mucho a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!